Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tengo para ustedes un mega unboxing porque tengo 3 unidades, los 3 colores en los que están disponibles los audífonos de Sony y son los Sony WF-C700N así que lo voy a estar probando y en los próximos días les voy a contar mi experiencia completa pero ahora vamos a hacer el unboxing Bien, entonces como ven aquí ya tenemos las 3 cajas en los 3 colores disponibles color blanco, color verde y color negro en todas las cajas evidentemente son iguales y los que nos resaltan aquí es el audio de 360 grados 360 reality audio, también tenemos autonomía de 7.5 horas más 7.5 también tenemos la resistencia IPX4 lo cual nos va a ayudar a poder utilizarlos haciendo deporte, sudando sin problemas y tiene la cancelación de ruido que caracteriza a Sony son audífonos que por supuesto son compatibles con iPhone, con iPod y con Android así que pues vamos a abrirlos, vamos a empezar vamos a chocolatear primero a ver por cuál empezamos vamos a empezar por los más tradicionales que les parece por el color negro vamos a ver este está sellado así que vamos a utilizar esta herramienta para cortar ahí está lo tenemos y abrimos aquí, jalamos y ya está ya los tenemos sale por completo esto y aquí tenemos también otra cosa que hay que jalar me parece ahí está es así un poquito aparatoso pero ya está, ya los tenemos vamos a ver si podemos deslizarlo no, parece que hay que abrirlo ajá, así es un poco complicado este empaque pero ya los tenemos aquí el estuche me gusta porque es bastante pequeñito miren, puede cerrar mi mano prácticamente por completo es como una especie de cápsula los abrimos y pues me parece que tienen un tamaño muy muy adecuado he probado audífonos de Sony anteriormente ustedes ya los han visto aquí en el canal y se veían bastante grandes pero estos me parece que están bastante bien de tamaño el color negro es muy bonito es un color negro mate no es brilloso las almohadillas se sienten cómodas y por supuesto viene acá en el estuche para la carga que tiene acá su conector USB tipo C y tiene acá también un botón para el apareamiento supongo que lo vamos a dejar por acá ¿qué más viene? ¿qué más viene aquí en la caja? en este otro lado en esta pequeña cajita vamos a ver qué tenemos y básicamente aquí lo que viene es la documentación típica de los productos tecnológicos el cable de carga USB vamos a ver qué tanta extensión tiene vamos a ver si lo puedo sacar sin romper este papelito vamos a ver parece que no lo puedo sacar no quería, no quisiera romperlo bueno, lo terminé rompiendo finalmente es un papelito bastante delgado pero bueno, ahí está el cable viene más o menos creo que de 10 a 15 centímetros por ahí y es un cable relativamente corto para cargarlo y por supuesto aquí vienen también todo el juego de almohadillas de chuponcito no sé cómo le llaman vienen en los tamaños por supuesto pequeño y largo y grande porque siempre vienen puestos los de tamaño mediano ok, entonces eso es lo que tenemos con los de color negro vamos a ver ahora el otro color vamos a ver ahora el color verde vamos a sacarlos por aquí ahí está sale también esto esto por aquí y tenemos aquí el color verde vamos a sacarlo aquí bueno esto ya está abierto pero bueno aquí es un color verde bastante bajito en realidad también muy bonitos en este color verde se ven muy bonitos también mate tamaño bastante adecuado vamos a ver si los cables con los que viene también es verde no el cable con el que viene es un típico cable negro y tenemos aquí también las almohadillas que son un tonito un poco verde como vemos acá en el audífono me gusta mucho también el estuche cómo se siente obviamente es un plástico pero también es mate lo cual nos va a ayudar a que se mantenga limpio constantemente así que vamos a dejar también esto por acá creo que debía haber abierto antes el blanco que es un color más tradicional pero bueno ya vimos cómo viene el de color negro y ahora vamos a abrir el de color blanco el de color blanco que vamos a hacer el corte y a ver si lo podemos abrir sin dañar la cajita ahí está esta vez nos puede mejor y ya la tenemos aquí por acá para que no se mezcle abrimos por acá esto también estaba completamente sellado vamos a despegar esto y ahí debería caer y aquí lo vemos blanco impecable el logo de Sony las mismas características un led por acá lo sacamos por supuesto blanco todo muy bonitos en este color blanco también realmente están son muy chéveres esos nuevos audífonos de Sony y por supuesto aquí también tenemos lo mismo el cable USB tipo C y las almohadillas además de la documentación entonces vamos a ponerlo todo ahora por aquí como ven los tres colores para todos los gustos para los más serios o tradicionales o clásicos color negro con audífonos obviamente color negro muy bonito se ven en un mate muy muy agradable estoy pensando seriamente en comprarlos color blanco para también los más tradicionales pero pues que les gusta por ahí algo que resalte un poquito color blanco y pues para de repente los que quieren combinar o los que quieren pues un look más moderno tenemos este color verde que es un verde muy bajito es un verde casi limón y que también me gusta mucho así que muy bonito voy a estar probando por supuesto la experiencia va a ser la misma con cualquiera de ellos así que yo voy a estarlos probando probablemente termine usando estos de color negro y bueno atentos que pronto va a venir la reseña espero que les haya gustado este unboxing si fue fácil no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gadgers ahí me pueden encontrar como Rock28 y conmigo será hasta la próxima